¿Respiración es ilimitada y dinero ilimitado? Ah, creo que la respiración es más importante Por favor, dime que elegiste el dinero, cariño No, mamá, obviamente elegí la respiración Ya sabes que necesitamos el dinero Ahora tendré que trabajar doble, sal de mi vista Ey, perdedor, veo que fuiste el único que eligió la respiración Eres un idiota, disfruta de tu dinero ¿Qué harás cuando se termine tu respiración? Wow, ¿viste mi carro nuevo? Sí, yo acabo de comprar una mansión Alex, ¿y tú qué compraste? Ja, verdad que no tienes Atención clase, hoy nos vamos de viaje a una isla Brian, tú harás equipo con Alex No voy a hacer equipo con ese aliento de caca Profesor, en esta isla no se puede respirar, perdí todas mis respiraciones Alex, tú tienes respiraciones limitadas, ¿verdad? Profesor, en esta isla no se puede respirar, perdí todas mis respiraciones Alex, tú tienes respiraciones limitadas, ¿verdad? Alex, comparte tu oxígeno con todos ¿Por qué debería hacer eso? Porque son tus amigos y tus compañeros Alex, deprisa Todos están bien, clase Sí, ya podemos respirar Gracias Alex por salvarnos Te debemos una No fue él, fui yo quien salvé a todos ¿Qué? Estás mintiendo Realmente fui yo ¿Recuerda que elegiste dinero ilimitado? Entonces le mentiste a todos No eres tú quien tiene el aliento ilimitado Pero es cierto Silencio Necesitamos saber quién tiene el aliento ilimitado Mientras tanto, busquemos cómo salir de esta isla Ok Brian, como elegiste respiración ilimitada Te propongo un reto Contenemos la respiración bajo el agua Y si salgo primero, obviamente elegiste respiración Ahm, eh ¿Qué? ¿Tienes miedo? Ok Brian, como elegiste respiración ilimitada Te propongo un reto Contenemos la respiración bajo el agua Y si salgo primero, obviamente elegiste respiración Eso es estúpido, no voy a hacer eso Brian, tú dijiste que nos salvaste a todos Así que demuéstralo Ok, perdedor, lo haré En 3, 2, 1 ¿Ven? Obviamente fui yo que compartí mis respiraciones Estamos atrapados en esta isla Hasta que llegue la ayuda Por favor, no se separen Haremos dos grupos Y recolectaremos leñas y algo para comer Antes de que caiga la noche Oye Alex, ¿me da respiración? También yo me quedo sin aliento Esto es muy agotador Compartir mis respiraciones Alex, ¿estás bien? Es que compartir mi respiración me está haciendo algo No podemos perderte Ve, descansa un poco Yo seguiré la guardia Profesor, algo está sucediendo con mis respiraciones Profesor, algo está sucediendo con mis respiraciones ¿Qué? Eres único con respiración ilimitada en esta isla Sin ti todos moriremos Sin ti todos moriremos ¿Vamos a morir? No quiero morir Cálmense, no entren en pánico Alex, resuelve pronto No sé qué está pasando Solo está cargando Ah, mi pecho me duele mucho por compartir mis respiraciones Por ahora, por favor, ahorren lo que tienen Eres un perdedor Ni mantenernos con vida puede ¿Por qué no te mueres? Cállate, Brian También me necesitas para estar vivo ¿Qué? Un millón solo da para un día Y bien, ¿cuánto te tocó? ¿Tienes infinito? Ah, solo un millón ¿Qué? Tenemos que racionar la respiración Oye, Alex, necesito respiración También yo me quedo sin aliento Alex, necesito que me des todas las respiraciones que tienes Pero voy a morir No me importa Clase, quitémosles la respiración antes de que escape